Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy os traigo un juego que se llama Invisible Ours. Pues nada VirtuManiacos, ya estamos de nuevo por aquí y estamos en lo que sería la taquilla del teatro. Bien, este juego, os lo quiero comentar, no es un juego, es una novela gráfica animada en la que tú podrás interactuar con el escenario pero no intervendrán tus actos en él, es decir, podrás ver alguna serie de circunstancias, de cosas, explorar, pero lo que tú hagas no afectará en el transcurso de la historia. Así que podríamos decir básicamente pues que es eso, una película interactiva, una novela interactiva. No os voy a decir nada de lo que es ni la historia principal, ni os voy a desvelar los personajes, ni os voy a decir absolutamente nada, simplemente os voy a enseñar el juego, cómo funciona y punto, porque es un juego que necesitáis jugar vosotros si queréis saber cómo va a transcurrir la historia. Una cosa importante que sí que os quiero decir es que el juego puede parecer algo raro al principio porque vienes con la intención de querer jugar y realmente esto es simplemente para ponerte cómodo y vivir una historia. Así que nada, vamos a empezar para que veáis más o menos, esto es tan sencillo, como estás en el cine, sacas tu entrada, aquí tengo ya unas cuantas, y bueno, vamos a coger la que tengo aquí y la metemos en la taquilla. Bien, y vamos a lo que sería el teatro, ¿vale? Es decir, estás en un teatro. Si veis los controles, tenemos unos toux de madera bastante chulos, ¿vale? Parece así muy simpunco, no me acuerdo exactamente cómo era ese tipo de diseño. Y aquí aparece un reloj, y aquí aparecen una serie de historias, pero bueno, básicamente lo único importante que tenéis que saber es que con este gatillo de aquí se te transporta, con este se para el tiempo, el botón Y acelera el tiempo, y el botón X lo retrocede, ¿vale? Con los botones de aquí se cogen, y bueno, el botón de aquí en modo teatro. Y si quieres girarte, pues como en otros juegos de Oculus, donde con el stick girándolo hacia los lados, pues te puedes mover. Y como veis, pues básicamente estamos en un teatro, estamos en un palco del teatro, donde tenemos la serie de opciones y toda la historia. Es muy importante destacar que el juego está hecho por Tequila Works, el juego está traducido y doblado al español, y sobre todo lo del doblaje, porque está muy, muy mimado, ¿vale? La verdad que los chicos de Tequila se lo han currado en ese sentido. Así que nada, le damos a iniciar, se abre el telón y comienza la aventura. Acabo de parar el tiempo, ¿vale? Porque es lo que os he comentado, no quiero desvelar absolutamente nada del juego, ni diálogos, ni personajes, ni absolutamente nada, ¿vale? Como podéis ver, me puedo mover por toda la casa, ¿vale? En esta circunstancia, bueno, pues tenemos el caso de que hay una persona que está ahí aparentemente muerta, tenemos una mujer, un hombre, y por ahí viene lo que sería el mayordomo, ¿vale? Tú te puedes acercar, puedes mirarlo, bueno, bien, Sabéis todo lo típico que puede tener una realidad virtual. Bien, el caso es que lo que hace interesante este título es que todo transcurre en tiempo real. Es decir, yo, si pico, por ejemplo, si selecciono a este personaje, si pico en él, automáticamente voy a seguirlo. Es decir, durante todo el transcurso del capítulo 1, porque está dividido en capítulos, el juego, durante todo ese transcurso de ese capítulo, yo voy a estar siguiendo a este personaje, que no voy a decir quién es ni qué es, ¿vale? Pero yo lo voy siguiendo. En cambio, si quiero seguir a la mujer, pues me pongo, es decir, la selecciono, y automáticamente voy a ir cambiando de posición la cámara para ir siguiendo su historia. El juego tiene, lo que os comento, tiene varios capítulos en los cuales pues estarán presentando los diferentes personajes, que hay unos cuantos, y mientras que tú estés con uno, el resto estarán haciendo sus cosas. Por ejemplo, si venimos aquí, tenemos a que esta mujer está aquí fumando, ir leyendo sus libros. Si buscamos por las casas, hay otros personajes que podemos encontrar, lo que pasa, claro, que la casa es bastante grande, y bueno, estarán en sus respectivas habitaciones, y básicamente pues esta experiencia se basa en una novela en la que hay un asesinato y quieren descubrir quién es el que ha matado. Tú no eres parte de la escena, es decir, tú no perteneces a este mundo, tú simplemente eres un mero espectador, y como mero espectador puedes recoger diferentes tipos de objetos que haya por la casa, que aunque tú los cojas, evidentemente, es decir, tú lo que te llegamos es una muestra fantasma, la original se queda ahí, y los personajes interactúan igualmente con todo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, bajo para abajo y intento hablar con esta gente, pues mirad, por ejemplo, esto de aquí, si yo lo cojo, pues lo tengo aquí. Una cosa importante, al coger este tipo de objetos, sobre todo lo que son los objetos principales, cuando nos vamos al modo teatro, le acabo de dar el botón, nos irán apareciendo aquí, ¿vale? Tenemos un reloj, el cacharro este, un paraguas, y bueno, básicamente, aquí lo que tenemos es todo lo que sería el mapa, ¿vale? Y, muy importante, aquí tenemos una línea del tiempo. Esta línea del tiempo pertenece al acto 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si os fijáis ahora mismo, mira, si yo le doy ahora mismo al 0 y empieza a mover, ahí vemos como un personaje, el de color verde, se va moviendo y va llegando hasta la casa. Yo puedo elegir en cualquier momento que quiero venir aquí, ¿vale? Si yo elijo venir aquí y le doy a continuar, yo me teletransporto en este mismo momento a esta posición. Pero si, por ejemplo, quiero volver al inicio de lo que sería todo esto, porque quiero seguir a este personaje desde el inicio, yo retraso la línea del tiempo hasta el principio y ya que tengo seleccionado eso, le doy. Y voy a volver a esa posición, pero justo cuando llega este personaje. Si yo le doy al botón, al gatillo izquierdo, se anima y comienza lo que sería lo que es la escena. Las animaciones están muy conseguidas, no es un juego que digas gráficamente es la leche, ni es un juego triple A, ¿vale? Pero sí es un juego que tiene unas animaciones y unos entornos bastante conseguidos. Aunque sí que es verdad que en algunos casos, lo que son la acogida de objetos de los personajes y cómo se mueven y demás historias, esas animaciones están ahí un poquito a poquito que le faltaría meterle un buen pulido y meterle mano para solucionar todos esos pequeños problemitas que tiene. Y nada, aquí por ejemplo, este personaje se está bajando, yo puedo seleccionar el paraguas y como veis lo cojo, pero evidentemente sigue ahí y el personaje pues sigue haciendo su paripé, su historia. El idioma está en español, totalmente doblado, muy bien doblado. La sensación de tener a esta persona delante es buena, si es verdad que los gráficos indico que no son una maravilla, ¿vale? Pero bueno, te da la sensación de todo esto. Y bueno, aquí, como podéis ver, no está mal. La historia es muy chula, ¿vale? La historia de que se cuenta aquí es muy chula. Si es verdad que tiene unos giros argumentales, como cualquier película, tío. Es una cosa que está bastante chula y bastante conseguida. Una cosa que os quería enseñar es que, para que veáis, ¿vale? Mientras que yo estoy por aquí, voy a buscar a ver si encuentro a otro personaje, mientras que todavía no ha llegado a la casa el personaje que hemos dejado en el barco. Mirad, pues aquí tenemos a otro personaje, ¿vale? Y mirad, para que veáis le voy a reanudar, ¿vale? La animación. Y mientras que ellos están ahí fuera charlando, aquí tenemos a otro personaje, que está leyendo, ¿vale? En el cual podemos interactuar con todos sus objetos, que obviamente, si saliera un puntero señalando de cuál es el que está seleccionando, sería mucho más fácil. Pero bueno, el caso es que, bueno, ahí veis cómo va transcurriendo todo desde todas las perspectivas posibles. El juego está bastante chulo y además tiene bastantes horas de duración. Si es verdad que yo le he metido muchísima caña para poder pasármelo y según la información del juego me he quedado creo que al cincuenta y tantos por ciento de pasármelo. Si es verdad que he visto toda la historia completa, pero ha habido zonas que yo personalmente no fui, ¿vale? Es decir, siendo consciente de que algunos personajes estaban haciendo determinadas acciones, yo decidí no seguir, ¿vale? Por los motivos, por los que sea, ¿vale? Porque no me apetecía o porque prefería darle caña al juego. A mí, aún así, dándole bastante toda esa caña que le di, a mí me ha durado el juego unas cuatro horas más o menos, entre tres horas y media, cuatro horas. Así que si te dedicas a darle y seguir todas las historias de todos los personajes que hay, posiblemente el juego se te vaya a cinco horitas, a seis horitas fácil, ¿eh? Y ya si te dedicas a encontrar todas las cosas secretas que tiene y todos los accesorios y todas esas cositas, el juego durará, bueno, la experiencia te durará un poquito más. Y como decía, ¿vale? El juego es básicamente, o la experiencia es básicamente una película, una narrativa en primera persona. La estás viendo perfectamente. Y bueno. Señor testo. Y antes de que diga el nombre, vamos a cortar el vídeo. Básicamente no os puedo enseñar más porque si os enseñara más, os desvelaría toda la historia del juego y no es lo que pretendo. Así que nada, vamos a pasar las impresiones en vídeo y allí os comento un par de cositas más y listo. Venga, nos vemos ahora. Pues nada, virtuopaniacos, ya estamos por aquí de nuevo y voy a daros lo que son las impresiones de lo que me ha parecido a mí este juego. Este juego evidentemente está hecho por desarrolladores españoles y se nota sobre todo en el mimo en el que le han dado al doblaje, ¿vale? Es decir, el doblaje es excepcional. Un doblaje muy bien hecho con un sistema de voces muy bien conseguido ya que puedes escuchar en diferentes habitaciones lo que están hablando en otras y bueno, la verdad que el juego pinta bastante chulo. El juego no es un juego al uso, es prácticamente una novela o podríamos decir una experiencia. en la que tú puedes parar, retroceder o avanzar en el tiempo y ya no solo eso, sino que además puedes seguir a un personaje o seguir a cualquiera de los que se presentan en el juego. La recomendación de este juego, si os gustan este tipo de novelas y prácticamente sería como una película interactiva, si os gustan ese tipo de cosas yo os la recomiendo. Si no, si queréis jugar, acción y demás, este juego no es el vuestro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!